Muy buenas gente, aquí estamos otra vez en Mardret Estamos en la iglesia, como ya podréis averiguar Y vamos a ver si podemos entrar aquí de nuevo No puedo pasar por aquí, mierda puta eh Bueno, estando lleno de demonios, la tía esta, la Iris, que se vino con... Parece que la planta de arriba no la pueden ver La Iris, que se vino con nosotros, bueno, con nosotros exactamente, no, se vino con la niña Con Joy, está aquí, dentro No me jodas, que no me puedo esconder aquí No hay ningún sitio donde poder meterme Vale, pues veréis, tengo que... voy a saltar desde aquí Tengo que averiguar si la Iris esta está bien, si está viva, está muerta O donde joyas está Vale, mira cómo me lo he saltado todo Un capeo Hostia, la gente Vale, guay Aquí había un asesinato Seguro Porque está la policía y ha dicho, no sé qué Madre mía, eso sobra de un psicópata o no sé qué O de un tío enfermo o algo de eso ha dicho Entonces había un asesinato seguro Lo más seguro es que haya sido... Ahí, sí, claro Y que haya sido otra vez el... El campanero A ver la que ha liado ahora el cabronazo este Sí, la ha tirado encima una estatua A ver, se la ha cargado Por que hay sangre en todos lados, sí Bueno, Iris estará muerta, evidentemente su espíritu puede que esté aquí, ¿no? Madre mía, la campana Va a ser el campanero, evidentemente Murió aplastada Ventana rota, roca, suicidio, muerte accidental Piedras de la estatua Arma improvisada Suicidio, muerte accidental Arma improvisada Qué fuerza que tiene el puto... El puto espíritu ese de mierda, macho Espíritu, digo, el... El puto campanero Fuerza bruta Muy pesada Es que aunque fuese... Aunque fuese los que nosotros pensamos El Baxter o el Rex o alguno de estos Algo que cayó desde lo alto Que cayó desde el este Cayó él aquí Pisó... ¿Pisó el suelo o qué? Arrastrar Sangre de Iris Debe ser la sangre de Iris Dejando tras de sí Mientras intentaba huir del asesino He hecho pedazos Hay cristales rotos igual que en el asesino Que en mi asesinato he dicho, ¿no? Bueno, vamos a ver Saltó No, no, para, por favor Déjame irte, lo ruego No, 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 por favor No, no, por favor No, no, por favor No, 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 por favor Si se hubiera quedado en el hospital Aún estaría viva Tío, no puede tener tanta fuerza El asesor No te aferres demasiado a lo que te mantiene aquí No lo olvides Esto no ha sido culpa tuya Lo siento Hay gente que dice En los comentarios Mira, ya se han ido Hay gente que dice que en los comentarios Que pude leer del vídeo de ayer Que a lo mejor es un espíritu que los está poseyendo En verdad puede ser cierto Porque no puede ser que un ser humano tenga tanta fuerza A lo mejor es un espíritu Que posee a Rex O a Baxter Que son los que yo pienso que son Y por eso el tío tiene tanta fuerza Y por eso quiere matar a las brujas O lo que coño sé A lo mejor es un espíritu de esto ¿No hay un gato por aquí? Para poder subir Un espíritu de De las brujas de Salem O alguna mierda ¿Y ahora qué ha pasado aquí? ¿Se ha cargado más gente? Nunca mataba a más gente ¿Qué ha hecho, tío? Joder ¿Onde vas? Sí, pero ¿por qué se ha cargado a esta gente? El cabronazo este Madre mía, chaval Liraron por la ventana Hola, ¿se encuentra bien? ¿Se ha quedado callada? Masacre. ¿Qué pista me queda? ¿Cómo lo ha dejado todo, chaval? Increíble. ¿Cómo lo ha dejado todo, chaval? Madre mía. Por aquí ya no podemos coger más pistas, creo. Por aquí ya desaparecen, si os dais cuenta. Pues, hombre. No sé si concluir ya. Me parece que haya nada más por aquí, ¿no? Aquí. Lanzado contra ella. Ventana rota. A esta señora. Y esta es la otra prueba. Ya está. Destrozados los cristales. Habrá lanzado la mujer, por eso está tan cortada la mujer. Más cristales rotos. Venga, saquemos una foto de todos antes de pasar al banquete. Se cae y en asesinos se los cargato. Está bien, está bien. No pasa nada. Tienes que ir con más cuidado. Es mejor que retrocedas. ¡Eh, eh, eh! ¡Lo tengo, tío! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ah! Dios. No. No. Este crimen no es igual. El campanero iba por Iris y esta gente tuvo mala suerte. A ver si hay más pruebas en el cuarto de Joy. Claro, o sea, ya no sabía más, coño. El asalto es el policía para saberlo. El cuarto de Joy se iba por aquí, ¿no? ¿El padre también ha muerto? ¡Oh, no! ¡Hostia puta! Se los ha cargado a todos, tío. Y que se cargue ya un cura, eso ya... No sé, no tiene... ¿Cómo va a matar al campanero o al cura, no? Si es... Un hombre... Se supone que el campanero es un hombre de Dios, ¿no? O sea, religioso y tal. Está matando brujas. ¿Por qué sirven al demonio? Madre mía, chaval. Pies de gato. Lo apartó y lo ha matado. Lo que está intentando proteger a Iris... Eso no será ningún consuelo para Joy. Lo que está claro es que no es humano, tío. No puede ser humano. Va a ser lo que dice la gente. Va a ser un espíritu, ¿sabes? Estuve leyendo comentarios de gente que decía que... Posiblemente fuese un espíritu y es que tienen razón. ¿Cómo va a ser humano, tío? Las hostias que mete, el notas es... Hay una explicación. O es humano... Y es churnorris, ¿vale? O es... Un fantasma, un espíritu. Poseyendo a humanos. El gato. Espantado. El tío habrá ido por la madre. O sea, la madre la habrá matado ya. Porque no sabemos dónde está la madre, por si no lo sabéis. O sea, todavía no lo sabemos. O sea, todavía no lo sabemos. No, es lo que hizo aquí, en esta habitación. Será el padre. No, es lo que hizo. Madre mía, tío, qué fuerza que tiene el tío. El asesino venía por Joey, pero se llevó a Eiris. Esto no tiene salida. ¿Dónde está Baxter? Si no está aquí, tiene mucho que explicar. ¿Y tú qué? ¿Has visto algo? ¿Hm? Un puto gato de ahí. Tranquilo, gatito. Tranquilo, soy yo, tu viejo amigo, Ronan. Una llave. ¿Qué ha sido eso? El asesino dejó caer algo por ese respiradero. Puede que el gato me ayude a encontrarlo. Gracias por tu ayuda. Conozco esa casa. La casa del juicio. Se celebraba... Un lugar histórico de Salem, una mansión propiedad del juez. En la que se celebraba los juicios de brujería en Salem en 1692. Sí, señor. Ahí está. La vimos en el museo. El escondrijo del asesino. Tengo que ir a la casa del juicio. Vámonos. ¿Cómo está? Me cago en la puta otra vez, tío. En serio, tío. En serio. No puedo tirar por aquí. Juan. Qué coñazo. No puedo tirar por aquí. Hostia, ¿y ahora? Quiero decir, ¿cómo hago que pase el tonto Lavas este para acá? Ah, mira, puedo llevar a Fernández de aquí. Y ira para allá. Supongo que sí lleva la salida corriendo. Estamos ante un verdadero monstruo. Tú no sabes bien. Me voy. Fácil. Yo paso a matarlos. ¿Para qué? O sea, me voy y ya está. La casa del museo. ¿Dónde está esa casa, tío? La casa del museo, no. La casa del alcalde. Está yo y en el coche, ¿no? Haz eso de los fantasmas y sácame. Venga. Hazme caso. Así estás mejor. Ya. Entonces, ¿qué pasó ahí dentro? No sufrió. Mentiroso. Murió protegiendo a inocentes. No necesitas saber más. Murió por mi culpa. Oye. Declararte demente no te va a servir contra dos cargos por allanamiento y uno de fuga. Así que deja de hacerte la loca, ¿vale? Dale una oportunidad. ¿Tienes algo que decir a tu favor? ¿No? Lo suponía. Ya veremos qué hacemos contigo en la comisaría. ¿Por qué me pasa esto a mí? Joy. Cuéntale lo descubierto. Tienen que saberlo. Tienes que convencerlo. ¿A dónde vas? El asesino dejó una vista sobre esa vieja mansión que vivos en el museo. Cuéntaselo a Rex. Puede que el asesino se esconda ahí. Lo intentaré. Pues al final yo creo que va a ser Baxter, ¿sí? Pero no él. Eh, Baxter poseído o algo así. Por el espíritu, a lo mejor, el espíritu es ese que salía en el museo, el de la perilla. ¿No? ¿No puede ser ese? Yo creo que sí. No eras el juez, además, que era el que decía... Que tenía una mujer que era vidente también. Medio. Pues puede que salga el cabrón ese, ¿eh? Esperemos que no esté muy lejos esto. Gracias. 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 casa del juicio aquí está Danino, Danino a ver, estará aquí ahí, esa es la visión que vimos de la llave coche de policía, Baxter que poco me gusta tener razón va a estar Baxter aquí, tío madre mía madre mía que va a ser el Baxter al fin y al cabo pero tiene que haber algún espíritu controlándolo cualquier historia porque es que no puede tener fuerza ni tiene razón para ello hostia, por eso no puedo salir de casa ahora no puedo salir, como ya sabéis no se puede no se puede, no se puede una vez te cierras la puerta es igual que te la abren muy bien cenizas a las cenizas si encontramos todo lo que hay en la casa podremos averiguar su historia o algo así a ver poema 1 aquella que baila con el maligno en el caldalso habrá que columpiarse pues este baile es el único digno y así podrá por fin exonerarse exonerarse oh a ver madre mía que poco me gusta a mi esto que poco me gusta a mi esta casa yo aquí donde me veis con esta voz varonil soy un cagazas de la hostia para los juegos de miedo y hombre no es que sea un juego de miedo pero estas cosas así no me no 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 me van vil esperpento entre mundos y el otro que cosechas almas sin distinción más tu guadaña destroza esto y eso otro habrás de morir por tu ruin traición oh muy bien que poeta más poeta que poetín es que sé que va a estar aquí el puto el puto demonio es asqueroso o demonios o el espíritu ese maligno que supongo que controlará al asesino ya lo di por hecho porque es que es bastante bastante creíble que sea así la verdad es que esa teoría es bastante buena algo ha pasado y hay cuervos para llamar la atención vamos que esto se va a llenar de esto se va a llenar de fantasmas ¿por qué no puedo entrar? ahora sí esto se va a llenar de demonios de esos hijos de puta seguro vamos a buscar las otras habitaciones también 8 más que no le queda duda al hombre impuro que acoja a una bruja bajo su techo pues ella lo embauca con un conjuro y no hallará salvación por lo que ha hecho vamos que el marido también el que sea aunque tenga una novia bruja que se agarre los machos que también va a caer por eso posiblemente haya matado al cura porque no debería matar al cura pero lo ha matado porque acogía a Joy o a Iris para librarnos de todo pecado se necesitan virtud y talento debéis proceder con sumo cuidado ya que nos juzga en todo momento no hay nada más por aquí que poco me gusta a mí esta zona en cualquier momento aparece un demonio así de todo ya veréis está buscando a todas las brujas yo creo Joy conocerá hoy el descanso eterno como lo harán todas las de su raza no es sobre Joy me recuerda al centro del campanero debería inspeccionarlo nos van a dejar inspeccionarlo he cago en su puta madre pues sí ya hay demonios bueno vamos a inspeccionar todo esto hallada tercera víctima ahorcada la excentricidad de los recientes asesinatos evoca al infame pasado de Salem similitud con los juicios por brujería en Salem se han cometido multitud de asesinatos parecidos a los del campanero que recuerdan a la caza de brujas instrumentos de ejecución estas son las víctimas del campanero y los métodos que usó para montarlos no sé si será por coherencia o por esquizofrenia este modo marca los lugares de todos sus asesinatos con mucho más detalle que la policía cojones y tanto aquí pone a todas las que se ha cargado joder objetos personales si mira si os dais cuenta quizás se trata de una colección de objetos personales de las víctimas del campanero tiene ahí las tizas de colores de iris no sé si lo veis con los que pintaba la pared y lo demás pues no sé qué coño supongo que serán cosas de las niñas pero vaya el demonio me obligó el alcalde Studer se declara inocente tras ser acusado por cometer una serie de brutales asesinatos 1903 viernes 18 de diciembre de 1903 ojo que un tío el alcalde Studer se declara inocente de ser acusado tras ser acusado de cometer una serie de brutales asesinatos el demonio me obligó ojo que esto tiene todo el sentido de lo que estábamos diciendo hasta ahora o sea que ya pasó antes claro los otros asesinatos que hubo el espíritu cabrón ese lleva matando desde hace años varios asesinos a lo largo de los años ¿se trata de imitadores? ¿una conspiración? no eso es lo que pensaba yo pero no va a ser un puto espíritu ¿qué más has escuchado? en San Antero hay un lugar asesinatos similares durante más de un siglo se trata de imitadores hundido en esta casa cabrón ¿qué ha sido eso? ahora tenemos que pasar por aquí habrá que matarlos para que nos dejen acceso libre a todas las zonas que tenemos que ir mira aquí ya las vibraciones que percibo en esta casa no son normales sucede lo mismo que en el museo los actos de violencia del pasado son más poderosos que los más recientes se lo diré al agente Baxter esta información podría ser vital joder y claro se lo dijo al Baxter y el Baxter pues dijo ah si pues toma toma mandanga pero yo sigo pensando que la madre de Joey vive no se porque porque si muriese la madre o sea si estuviese muerta o la hubiese matado creo que lo más lógico si hubiese matado la madre de Cassandra o sea de Joey Cassandra que es como se llama creo como digo que lo más lógico sería que lo más lógico sería y por qué y por qué no van a ver a ver ¿por qué no? ¿por qué tío? esto es una mierda que te cagas o sea me salía me salía lo de poder cogerlo por la espalda y yo venga a darle venga a darle venga a darle y le he dado al cuervo que estaba poniendo por aquí venga ya coño me tengo que ver los cojones bueno va vamos otra vez para allá digo que si hubiesen matado a la madre de Joey y a Cassandra lo más lógico sería que el asesino ya hubiese enseñado el cuerpo en algún sitio hubiese dejado su firma es lo que hace siempre ha pasado ha pasado tío se ha fallado algo ahí y entonces todavía no ha enseñado su cuerpo ni la ha matado ni nada él cuando mata a la bruja como que cuando mata a una bruja como que le gusta enseñarlo si os habéis dado cuenta lo enseña es como un trofeo para él dejar su firma la campana todo el rollo este que la campana al final no es ni de la iglesia el símbolo de la campana yo creo que es de que él es el juez y es la campana de yo que sé los juicios es que ya no sé se me ocurren mil cosas ya lo enseña no es para elimi me acarro lo enseña para el El Ronan que no conozco. Es como si no supiera nada sobre él. Es increíble que estuviéramos también juntos hasta ahora. Creo que la relación de pareja es el tema de los antecedentes penales debería sacarse cuanto antes. Lo que me molesta no es su pasado, sino que lo haya ocultado hasta ahora. Él dice que estaba claro por sus tatuajes, pero yo no lo vi tan claro. Puede que lo nuestro ya no tenga futuro. No creo que haya ninguno más por aquí, ¿no? Venga, vamos para abajo. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Claro, se ponía a quemar brujas. Y al final, pues una cosa lleva a la otra. Tengo ganas de ver la historia de esta casa, porque seguramente sea la casa de... O sea, sea la historia del dueño de la casa, del juez ese. Y, ah... Y va a molar, va a molar. Va a molar. Ajá. 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 ¿Cómo entra ahí? ¿Cómo coño entro ahí? Pelea con Ronald A veces este hombre puede ser un imbécil insensible Sé que está sometido a bastante presión en el trabajo Pero en casa debes dejar todo fuera Sé que mañana estará en mejor humor Pero ahora prefiero no pensar en ello Pues ha peleado con él y a veces pues Pues le pone verde Guay, bien Tío, ¿sabes qué te digo? Así es como me paso yo las cosas, ¿sabes? A veces me muero ¿Qué pasa? ¿Tiene un problema? Ahora, ya está Solucionado Pasa que no podemos coger los coleccionables Que es lo que me jode, ¿sabes? Pero es que paso estar media hora aquí Haciendo el imbécil con los putos fantasmas de mierda estos Meditando la propuesta ¿Por qué no le dije que sí a Ronan? Creo que lo que me echa para atrás es la idea de casarme Siempre me vi como una mujer independiente Nunca se me pasó con la cabeza esa posibilidad Pero no puedo dejarlo marchar Baxter Dios mío, ¿Baxter? Yo tendría que haberte dado caza ¿Ronan? ¿Qué está pasando? Hijo de puta ¿Por qué lo hiciste? Porque tenías que iniciar otra caza de brujas y matar inocentes ¿Crees que soy el campanero? ¿Estás loco? Yo no he matado a nadie Tienes que ayudarme ¿Dónde estamos? Tenemos que salir de aquí ¿Tenemos que salir de aquí? ¿Juntos? ¿Como amigos? Ni hablar Primero cuéntame ¿Qué ha pasado? Se lo ha cargado ¿Quién o qué haces ahí? ¿Quién te ha matado? El campanero imbécil Pero no le vi bien la cara ¿Dónde está ahora? Ni idea Podría estar en cualquier parte Pero durante la pelea dijo algo que no entendía en absoluto Espera, espera ¿El asesino dijo algo? No mucho Toqué una fibra sensible Le dije que pronto conocería la muerte Y él me contestó Ya conozco la muerte Y esta noche mi letal instrumento volverá a ejercer de verdugo ¿Mi letal instrumento? Pero si siempre mata de formas distintas, no lo entiendo Ya, ni yo Tenemos que descubrir qué significa ¿Qué estabas haciendo aquí? Estaba siguiendo una pista Nunca dejé el caso Es lo que me imaginaba La vidente que trabajaba conmigo Cassandra Y yo Descubrimos que el campanero iba tras las médiums Como si fuera su propia caza de brujas No podíamos dejarlo escapar Aunque ya no estuviera en el caso Por eso estabas en el museo Bueno, más o menos también nos lo imaginábamos, ¿no? Que podía estar viva ¿Cassandra no te habló de su hija? Sí, a todas horas La buscamos durante días Pero era peligroso Me suplicó que encontrara a Joy Pero todavía no he dado con ella No te lo vas a creer Joy me ha ayudado esta noche ¿Quién iba a decir que un policor tú iba a necesitar ayuda? Ah, claro Porque tú has llegado hasta aquí solito Vale, ve junto a Cassandra Asegúrate de que se encuentra salvo Y llévala a la comisaría ¿Qué vamos a hacer? Voy a inspeccionar el sótano rápido Y trazaré un plan Espero Bueno, pues Baxter conoce a Joy Ya sabemos qué es lo que ha pasado El Baxter está muerto De puta madre Cojonudo ¿Y dónde está el campanero? Es lo que no sabemos ¿Dónde, pollas, está el campanero? Esta musiquita Esta musiquita no me gusta nada Antaño el sótano de la casa de un juez Hacía a veces de prisión provisional Para quienes esperaban a ser juzgados Sin duda alguna Aquí esta costumbre se llevó a la práctica Con los sospechosos de brujería Que se desalojaron en estas celdas Antes de ser juzgados Por Hathorne Que es el juez Así como se llamaba En estos casos No se necesitaban unas instalaciones A largo plazo Ya que bajo las leyes inglesas La pena por brujería Era siempre la muerte ¿Será el Hathorne este? El Hathorne, ¿no? Que se llamaría ¿El asesino? ¿O va a ser otro? ¿Quién sabe? ¿Qué demonios ha pasado aquí? Este es el tío de la perilla ¿Os acordáis? Acusar Juzgar Serio Este es el hijoputa ese Que tenía una mujer Que era medium La campana La niña Fue una de las que estuvo aquí A Abigail Representabais a la justicia ¿Es esto justo? Una cárcel dentro de otra cárcel Una jaula No se puede haber nada aquí Aquí hay un cadáver, tío No me sale para registrar ¿En serio? ¿No me sale para registrar Que hay un puto cadáver aquí? Esto me lo todo hará en claro Imploráis justicia Más conocéis la culpa Y no podéis negar Que merecéis castigo Creí que representabais a la justicia ¿Es esto justo? Aquí no hay cabida Para caprichos homicidas No sois más Que una pagana perversa Hoy se hará justicia Para las familias De las almas inocentes Que condenasteis a morir Acusadas en falso De brujería ¿Acusadas en falso? ¿Y los disparates que dibujáis? Mi marca os quemará la piel Como un hierro cantente Aunque me lleve toda la eternidad No descansaré hasta que las campanas Doblen por todas las brujas De Salem Espera Estoy flipando El tipo que me mató es Adigail Ella es el campanero ¿Cómo es posible? He de salir y averiguar Cómo puedo localizarla Estoy flipando Estoy flipando Así os lo digo Flipando O sea que Es que Eso sí que no me lo imaginaba Me cago en la puta Madre mía La radio Tampoco responde al teléfono No No ha fichado Le informaremos Si lo hace Entendido Mierda Si Rex ha desaparecido Tiene las horas contadas ¿A dónde te has llevado a Joy Cabrón? A la casa no porque estamos aquí El objetivo El objetivo la testigo Su letal instrumento Era una cosa De las que dijo Orca de la época Puede ser uno de los instrumentos Y eso estaba en el museo El objetivo El asesino No No hay más indicios ¿Esto qué es? Los hallazgos de la policía No me ponen tras la pista De mi asesino Debería serle un vistazo Al apartamento del último piso Aquí Ya está Ya veo Mi letal instrumento Se refería a su muerte ¿Dónde murió? Claro La orca del museo Aguanta Voy para allá Bueno Pues chicos Yo lo voy a dejar aquí ya Si os parece bien Tengo que ir al museo Joder Pero estoy flipando Es que no me lo esperaba Que fuese la niña O sea Podría ser O sea Yo estaba ya seguro Que iba a ser un espíritu Pero claro Yo pensaba que iba a ser El espíritu del juez Es el de la perilla Y ese cabrón va a ser Pero la niña La niña lo que ha hecho Ha sido Yo creo que Tomarse la venganza O sea Ha cogido Y la han matado a ella Y he dicho Por eso voy a matar a todos Cabrones Y se los ha ido cargando A todas las brujas Lo que no entiendo Es que tiene ella En contra de las brujas Eso es lo que tenemos Que averiguar ahora Porque claro La niña Ha muerto Por ser acusada de bruja Pero no tiene sentido Que entonces tú Ahora te cojas Y mates a todas las brujas Es que no tiene ningún sentido No sé que es lo que ha pasado Y tendremos que averiguar La historia de De la Abigail esta Pero manda cojones Que es que eso Si que no me lo esperaba Tío Mira que he estado Diciendo que si Rex Que si Master Que si el espíritu este La perilla Que si este Que si el otro Que si no sé qué Se me han pasado mil personas Por la cabeza Incluso yo que sé Alguna movida Con Julia Su espíritu O yo que sé Mil cosas Pero nada Nada Era la niña La primer El primer personaje Si lo recordáis Que conocimos en el juego Cuando morimos El primer fantasma El primero que vemos Es ella Y además Hablamos con ella Voy a repasar ahora El primer vídeo Cuando hablo con ella A ver que es lo que hablamos Porque me acuerdo Que hablábamos algo así Bastante curioso Y también Si recordáis En una de las zonas O de los sitios Donde estábamos Abigail Estaba arriba en el tejado Como jugando En una especie de cornisa Y la vi Y dije Coño mira Es la niña esa Que vimos al principio Y estaba ahí Y es que en ningún momento Se me pasó en la cabeza Que podía ser ella Bueno pues Yo me quedo flipando A ver vosotros Que tal Nos vemos mañana En el siguiente episodio Chao